hola mis queridos amigos nuevamente con ustedes su doctor tigre el que ronca en esta negra noche neoliberal más negra que nunca ya saben con el triunfo de bolsonaro en brasil invitándoles a ustedes a reflexionar en el próximo voto que van a realizar el día en el mes de marzo en las elecciones seccionales donde les invito a votar nulo y esperamos tener gente a la salida de cada mesa de votación de los puestos de votación para que ustedes puedan firmar solicitando una asamblea constituyente la razón por la que debemos firmar nulo evidentemente es porque a todos nos consta estas han sido unas elecciones completamente fraguadas en las que no se permite la oposición todos los que están con lenin moreno desde la extrema derecha hasta la extrema izquierda que se han juntado todos en función de el odio a rafael correa el odio es la principal droga que obstruye la razón entonces los que odian son los que quieren llegar a gobernar y lo quieren gobernar desde las ciudades los pueblos las parroquias tenemos que oponernos al odio en las próximas elecciones y para entender mejor lo que es el odio y cómo se ha construido esta etapa de odio no solamente en ecuador sino en el planeta tierra tenemos que entender cómo recibió rafael correa su gobierno durante las elecciones del año 2006 ecuador era parte de un mundo y en ese mundo sucedían algunos fenómenos interesantes que venían ya desde el año desde el siglo 20 la segunda mitad del siglo 20 después de la posguerra se caracterizó porque apareció en dos potencias mundiales que comenzaron a dar tutorías al resto de países del planeta eeuu que ofrecía el libre mercado y esto significaba que la libertad era cuestión de dinero usted tiene dinero usted es libre usted no tiene dinero usted no es libre este era el principio fundamental la libertad era una mercancía comprable en cambio la unión soviética proponía que la libertad era un bien común que se obtenía porque la gente que en ese momento era considerada la más oprimida los trabajadores los campesinos podían tomarse el poder y revertir las condiciones en las que ellos vivían haciendo que el estado y los recursos de un país no beneficien a un grupo a una clase política a una religión a una secta o una élite sino que se distribuía entre todos este era la doble moral de ese momento pero que eso se dio la propuesta de eeuu era simplemente tratar de sostener lo que había sido el poder absolutista que reinó en la segunda mitad del siglo 19 en europa y que finalmente terminó con la primera guerra mundial el poder absolutista era que en cada país habían reyes monarquías absolutas que competían con otro tipo de monarquías que eran las monarquías parlamentarias estas monarquías absolutas se habían apropiado de continentes enteros se habían apropiado antes del siglo 19 de toda américa pero en el siglo 19 toda américa se independizó después pasaron a apropiarse de áfrica pasaron a apropiarse de asia y de ocearia estos imperios después de la segunda guerra mundial comenzaron a derrumbarse y emergieron 192 ciento prácticamente 200 países 202 países que son los que ahora existen en el mundo antes todos en su mayor parte eran colonias el fin la segunda guerra mundial dio origen a una nueva guerra mundial la guerra de la descolonización comenzó en afro comenzó primero en asia con china con lucia luego vietnam todo el sudeste asiático continuó con áfrica se independizaron todos los países de áfrica y dentro de estos países que se independizan aparece un grupo de países que son los que le cuesta más trabajo independizarse y son los países árabes porque los países árabes tuvieron muchas mayores dificultades para conseguir su independencia la razón fundamental era que tenían petróleo y el petróleo comenzó a ser el motor del siglo 20 desde comienzos de ese siglo pero después de la segunda guerra mundial los motores de combustión lo eran todo cambiaron la comprensión y ocupación del espacio físico con la aviación con el transporte con la navegación mediante el uso de combustibles fósiles entonces el petróleo pasó a serlo todo y los países árabes que se independizaban lo primero que comenzaron a hacer es a nacionalizar el petróleo sacando a las compañías británicas a las compañías norteamericanas que eran las que prácticamente gobernaban y tenían el control se sumaba a eso la compañía shell de origen holandés bien pero en américa latina esta independencia de los recursos comenzó un poco antes ya en méxico en 1936 se produce la nacionalización del petróleo mexicano y luego y luego todos los países de américa latina comienzan a pensar en la posibilidad de nacionalizarse el petróleo pero en 1974 ecuador nacionaliza el petróleo y además ingresa a la opeta y lo hace con una junta militar no lo hace venezuela pero todos los países comienzan a pensar en la posibilidad seria de que el petróleo sea la principal riqueza para que entonces rusia no era el gran productor petrolero y sólo tenía un gran país dentro de la unión soviética que era acerva ya que era el gran país productor de petróleo una comunidad árabe musulmana bien en estas circunstancias ecuador entra al panorama mundial porque surge la opep y la opep comienza a ser un regulador de los precios del petróleo que estaban antes de la opep en manos de las compañías petroleras la compañía la opep comienza a entrar en las discusiones pero surge un pequeño profe y grave conflicto a finales de los años 80 durante la década de los 80 en general comenzando en 1979 y es el conflicto entre irán e irak dos países petroleros que se habían logrado independizar de inglaterra pero en el uno existe un marxismo autoritario dirigido por sadam josein y en el otro comienza a haber un marxismo pero islamista comienzan a ser el islamismo en irán estados unidos teme más al islamismo porque el shah de irán era pues un socio muy afectuoso con estados unidos casado con una actriz norteamericana y esto les permitía a estados unidos tener un gran control de una enorme riqueza que era la riqueza de irán uno de los países petroleros más ricos del mundo se da el conflicto los dos países se destrozan occidente toma partido por sadam josein le provee de armas químicas este ataca con armas químicas a irán pero no consigue nada finalmente termina atacando a los kurdos pero como luego de eso ataca a kuwait ya estamos hablando de la bricada de mil novecientos noventa y ochenta y nueve ochenta y ocho estados unidos se une con dieciséis países más y estos dieciséis países más o quince países más forman una alianza militar que derrota a sadam josein en cien horas y los saca de kuwait pero no los sacan del poder sadam josein entonces decide hacer una acción para vengarse de gorbacho y de la unión soviética que se había unido con eeuu contra ella inunda el mundo con petróleo y como irán también estaba devastado por la guerra también inundan el mundo con petróleo y se produce una caída del valor del petróleo tan brutal que cuando entra en un colapso este colapso lleva a que a finales del año dos mil hablamos de mil novecientos noventa y nueve el valor del petróleo llega casi a ocho dólares a diez dólares está oscilando por eso cuesta más producir petróleo que venderlo resulta inútil vender el petróleo ecuatoriano hay pérdidas monstruosas no hay ingreso petrolero se produce el colapso del azucre hay una gran quiebra bancaria los bancos roban esta quiebra bancaria no solamente afecta a ecuador primero le afecta a venezuela luego le afectan a méxico le quiebra a la unión soviética produce una quiebra de la unión soviética le sigue argentina le sigue brasil se preside todito el sudeste asiático se produce una quiebra petrolera por la caída brusca del petróleo estados unidos se da cuenta que es que fue un éxito la caída del petróleo no era exportador de petróleo había dejado de serlo era el mayor comprador de petróleo y le resulta una ganga comprar a precios tan regalados que la gasolina valía menos que el agua en los estados unidos entonces en ese momento Ronald Reagan hace una acelera la caída de la unión soviética y se produce el fin de la unión soviética con este panorama entramos a que surge un control total un estado un mundo unipolar en que estados unidos es el que controla el planeta tierra y esto le toca recibir este mundo unipolar a Rafael Correa pero en América Latina surge Chávez y Chávez es un individuo que nacionaliza la mayor al mayor productor de petróleo junto con Arabia Saudita del mundo la clave que tenía el control de la OPEP Venezuela un país manipulado por Estados Unidos siempre y que le permitió seguir utilizando a la OPEP de una o de otra forma en el momento que sucede eso Estados Unidos se vuelca a concentrar sus acciones básicamente en Arabia Saudita y es Arabia Saudita la que parece pasa a manejar los precios petroleros hasta que la caída en el año dos mil catorce dos mil quince del precio de petróleo producido por Arabia Saudita debido a que Estados Unidos decide entrar al mercado petrolero porque descubre una nueva forma de extracar petróleo el breaking es decir fracturando las rocas mediante sustancias agua y sustancias químicas y obtener petróleo se convierte Estados Unidos en uno de los más grandes exportadores petróleos del mundo ahorita el más grande del mundo le superó a Rusia y el petróleo comienza a tener una subida brusca de precios que es lo que le ha favorecido a Lenín Moreno cuando Rafael Correa llega al poder se produce ya una gran subida de precios porque el mundo está bajo lazo desaparecen las reservas petroleras mundiales bruscamente esto a su vez hace que el mundo entero tome una trate de guardar petróleo de canalizar la compra de petróleo de reservir porque al saberse que se estaban agotando ya que el planeta tierra ya no estaba utilizando el excedente de petróleo sino las reservas petroleras el precio del petróleo se dispara en este momento recibe el poder Rafael Correa y Chávez es el hombre que nacionaliza el petróleo venezolano y utiliza todos esos recursos para apoyar a una serie de gobiernos que tenían tendencia de izquierda y que buscaban básicamente sustentar sus economías en base a la explotación de hidrocarburífera se sujeta en Bolivia ayuda a Cuba al abastecimiento petróleo y lo convierte en un país de refinación petrolera ayuda a Nicaragua y convierte a Nicaragua en un país de refinación petrolera le ayuda a Ecuador también quiere convertir a Ecuador en un país de refinación petrolera siendo la la refinería del Pacífico y de esa manera logra crear una nueva orientación política de América Latina respecto a Estados Unidos esta nueva orientación política respecto a los Estados Unidos propone lo que se llama el socialismo latinoamericano socialismo del siglo XXI que es el socialismo del siglo XXI era una propuesta una adaptación de lo que era el socialismo nórdico es decir el Estado asume el papel de competidor proveyendo básicamente los servicios básicos la educación la salud y al mismo tiempo garantizando a la población la vivienda la seguridad y todo lo demás mediante un alto costo de impuestos cuando esto sucede en América Latina los empresarios acostumbrados a no pagar a no ser controlados en el mercado a no pagar impuestos reaccionan y se vuelcan contra los gobiernos que pretenden controlar y reducir sus ganancias y para esto organizan una serie de partidos y se apropian y utilizan lo que ya tenían en propiedad los medios de comunicación para hacer una guerra al denominado socialismo del siglo XXI consiguiendo una victoria sonada victoria en el año 2018 cuando ya han conseguido prácticamente desacreditar de manera completa Venezuela destruir el gobierno de la revolución ciudadana en Ecuador y dejar solamente huérfano a Bolivia Brasil también es golpeado Argentina también es golpeado y se consolida un poder que es el poder de la derecha internacional la derecha internacional que es lo que procura la reducción del estado y el no pago de impuestos eso es lo fundamental nadie toca las ganancias de un rico y nadie le dice cómo tiene que usar su dinero y qué hacer con él este es el principio fundamental de el neoliberalismo muchas gracias